CONVIVENCIA EN CASA DE CRISTO 2024 CONVIVENCIA EN CASA DE CRISTO CONVIVENCIA EN CASA DE CRISTO CONVIVENCIA EN CASA DE CRISTO Gracias. Vamos acá a iniciar el recorrido de la parte de la iglesia a la casa del Cristo. Gracias. 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 Cuidado. Si no cambia de dueño. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Pues. A nombre de. La familia. Mendoza. Gracias. La familia. Limón. Jiménez. Y la familia. Jiménez. Pérez. Estamos contigo. A nombre de todos los que nos están apoyando aquí. En este bonito hogar. Les agradecemos muchísimo. Y gracias a cada uno de ustedes que están con nosotros. Hoy. Eso. En esta tarde. Bueno. Este día inolvidable. Que se va a quedar a la historia. Les agradecemos mucho. Señores. Y señoras. Por esta gran presencia. Créanme lo que este. Yo. Soy portavoz. De aquí de mi sobrino Irving. Irving. Y así como estamos hoy. Así vamos a estar. El día que llegue ese momento. Irving. Confía. En nuestra gente. Confía. Que todos vamos a estar contigo. Tu promesa va a ser realizada. Por lo tanto señores. Este. Pues les damos la más cordial bienvenida. Gracias que nos están acompañando. Gracias que están con nosotros. Queremos que siempre va a ser. Que sea así. Que sea así. Que sea así. Y. Por lo tanto. Pues. Contamos con la presencia del mayordomo de capitán. 2024. Creo que no está el señor Félix Ruiz. Pero en representación. Y está su esposo. Gracias. Gracias. Gracias usted por este lado. Gracias porque es una promesa. Algo serio. Algo con respeto. Un saludo. 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 también queremos de que pues no se vayan no se retiren vamos a estar un ratito aquí con el cristo que ya acá ya casi ya empezó su función ya está en este momento ahora él le toca hablar con los invitados estar con ustedes ahora todos corresponde también y de la misma manera con el señor velero de la casa pues ustedes se sientan complacidos y es muy contentos cada uno de todos los invitados gracias y gracias que ustedes están con nosotros y vienen los demás lo dejemos y posteriormente viene buenas tardes a todos antes que nada les quiero dar las gracias por este momento acompañar a mi hijo a mi hermana y a toda la familia les damos infinitas gracias igual agradecerle a las personas que han colaborado para que esto siga adelante están los señores dispenseros vicente su señora esposa martín su señora esposa está el señor cafetero que es agustín con su esposa y un ayudante que es los compañeros no tenemos palabras están mis compadres mi padre pago mi madre su novia que nos están cumpliendo como veleros ellos son parte fundamental de este compromiso sin ellos no podríamos hacer nada no sé cómo agradecerles más que en ese momento lo hago público el agradecimiento martín vicente y padre agustín las cocineras están en su labor es la señora isabel y la señora reina y la señora rosera que es la señora margarita y la profesora carmelita no tengo más que decir que gracias gracias a ustedes nosotros estamos respaldados sin ustedes nosotros nos hubiéramos sentido desconexados de verdad gracias en ese momento les agradezco y ahora a ustedes en general este ahora sí la futura comadre el futuro compadre que es la mayor la mayor la mayordomía del capital este pues tomo el gusto de acompañarnos este con el gusto de acompañarnos le agradecemos porque también igual en ese momento nuestro altar se ve alegre se ve hermoso está la caja de mi hijo que va a fundir como Cristo está la caja del mayor rumbo del cinturión y el capitán el capitán perdón este y a ustedes en general a todos ustedes les damos las infinitas gracias igual a mi cuñado Mario le voy a hacer una mención en especial él con mi compadre Claudio y pusieron todo su empeño en hacer este altar para su sobrino entonces igual te agradezco te agradezco compadre les agradezco a toda la familia en general les doy de corazón un agradecimiento y gracias por acompañarnos aquí estamos toda la familia estamos aquí toda la familia y esperemos que nos pasemos un rato agradable igual vamos a agradecer aquí a mi cuñado mi cuñado compadre José Luis Jiménez que es el encargado de ahorita ofrecernos un pequeño retigerio lo voy a agradecer también y a todos en general les doy las infinitas gracias bien recibidos en esta humilde casa a nombre de mi hijo de mi nuera de toda mi familia estamos aquí para agradecerles su presencia y atenderles lo mejor posible gracias a todos por su apoyo no tenemos palabras más que decir gracias y lo único que nos corresponde es ahora corresponderles a ustedes ese detalle hacia nosotros gracias a todos la comida familia Limón Jiménez gracias a todos gracias a todos la música en casa cristo 2024 el centurión del amigo Noé así es mayor eso el mayordomo del centurión el amigo Noé Cortés ahí está presente eso ahí está con nosotros ahí está con nosotros por allá para el centurión con el amigo Marcelo 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 Nicolás si está presente por allá los amigos este allá de Vista Alegre por allá también la presencia del mayordomo del centurión amigo Noé para la capitana por allá para Benazir García por allá presente también allá su familia presente para el mayordomo del capitán por allá el señor Félix Félix Ruiz por allá como no también claro que sí qué bonito esta mayordomía de esta de esta semana santa 2024 vamos entonces vamos a ver la música por allá pasen a la mesa a recibir por allá los alimentos a ver que sí salve a la sesión a ver si no te va a ver si no te va a ver si no te va a ver vamos y no te va a ser si no te va ¡Suscríbete! 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 del Cristo, el amigo Irving, Irving Limón por allá, claro que sí, bienvenidos, bienvenidos por allá a todos los actores 2023, 2024 y 2025, bienvenidos a la casa del Cristo, ¿verdad? Cristo 2024, por allá claro que sí tenemos los actores de Semana Santa 2023 por allá para el Cristo, Irving Ramsey Reyes Ruiz, por allá está presente, claro que sí, qué bonito, por allá para el Centurión, el amigo Eric Cuevas, por allá como no, felicidades, por allá para el Capitán, el amigo Agustín Carrera, por allá, presente, presente también, para el Mayordomo del Centurión, por allá para la señora Margarita Cuevas, creo que sí, Mayordomo del Capitán, por allá, el amigo Jesús, por allá como no, felicidades, actores por allá de la Semana Santa 2023 de este año, presente como no, qué bonito, por allá los actores de Semana Santa 2025 también que están con nosotros, por allá para Cristo, por allá para Iván Nicolás, por allá, para el Centurión, por allá Alejandro García Nicolás, el Mayordomo del Centurión, Juan Carlos Jiménez, para el Capitán, para Mercedes Manzano Morales, como no, la familia Manzano también presente, qué bonito, grande los aplausos para estos grandes actores que se vienen, se vienen, esa gran fiesta, ese gran compromiso, 2025, por allá, ah, mi compadre brother, Juan Carlos Jiménez, órale, por allá, más conocido como los brothers por allá, en Vista Hermosa, 2025, por allá, va a estar de manteles largos, así que bonito, mira nosotros, vamos a ver la música, por allá que tenemos mi amigo Steven, Steven, el niño, el niño del violín, vamos a mandarles el limita que dice algo de chilena para todos ustedes, y esto se llama, compadre, dime, morenita mía, para todos ustedes, salen, compadre, esto dice. Dime, morenita mía, dime si no me llamar, como los marineritos que navegan al tamar, dime, morenita mía, dime si no me llamar, como los marineritos que navegan al tamar, qué haré yo, y qué haré yo, si no te vas a embarcar, lloraré, lloraré, cuando estés de nadar, mal, si lararay, lara, y lararay, 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 lararay. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!